Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, conquistar el interés de una mujer sin pronunciar palabra alguna es una forma de arte que va más allá de las habilidades verbales. Se basa en la comprensión de los aspectos no verbales y las sutilezas psicológicas que pueden generar una conexión significativa. La investigación científica ha explorado estos elementos, proporcionando conocimientos valiosos para aquellos que buscan perfeccionar esta forma única de atraer. Desde el lenguaje corporal hasta la proyección de interés genuino, hay diversos aspectos que, respaldados por la ciencia, ofrecen una visión integral para cautivar sin la necesidad de usar palabras. Así que quédate y toma nota de la siguiente información. 1. Muestra tu habilidad social. Desarrollar tu capacidad para rodearte de personas que te aceptan no solo te confiere un estatus social elevado, sino que también incrementa las oportunidades de atraer la atención de una mujer sin necesidad de pronunciar una sola palabra. ¿No estás convencido? Un estudio de Whitman College, publicado en 2015, respalda esta noción de manera concluyente. En términos sencillos, revela que las potenciales parejas con conexiones sociales eran considerablemente más atractivas que aquellas sin ellas, independientemente de su apariencia. Entonces, es el momento oportuno para salir con tus amigos y disfrutar de buenos momentos. Cada experiencia compartida con un amigo no solo representa un momento agradable, sino también otra conexión que desmiente la percepción de ser alguien aislado. Las mujeres captarán esa energía social instantáneamente, creando un atractivo que va más allá de las palabras. 2. Deslumbra con tu estilo. Caballeros, no debería ser ninguna sorpresa que las mujeres se sientan irresistiblemente atraídas por hombres que saben vestir con elegancia. Aunque este tema merece una exploración más extensa, la clave para atraer a las mujeres sin pronunciar una palabra reside en la elección de prendas limpias, bien planchadas y que se ajusten a la perfección. Si aún no has definido tu estilo personal, considera la posibilidad de consultar a un asesor de imagen. Estos profesionales están capacitados para ayudarte a descubrir y desarrollar tu propio estilo, asegurándote un look que refleje tu personalidad. Recuerda, la forma en que vistes es una expresión tangible de tu personalidad, así que elige prendas que te hagan sentir confiado y auténtico. Esta autenticidad, combinada con un toque de estilo, enviará un mensaje claro y atrayente sin necesidad de decir una sola palabra. Los ojos, ventanas del alma, son poderosos comunicadores de emociones y conexión. Con una mirada sutil, puedes lograr que alguien se sienta comprendido y aceptado. Un fascinante estudio llevado a cabo en 2002 por el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts reveló que, desde la infancia, seguimos los ojos de nuestros padres antes que cualquier otra cosa. Este fenómeno demuestra la profunda influencia que tiene la mirada en nuestras interacciones humanas. No es de extrañar que sea una herramienta fundamental cuando se busca atraer a las mujeres sin la necesidad de articular una sola palabra. Mantener una mirada firme no solo comunica fortaleza, sino también confianza en uno mismo. Sin embargo, es crucial encontrar el equilibrio adecuado. Evita la intensidad exagerada, como la mirada de Joker a punto de cometer un crimen. En su lugar, busca un contacto visual, natural y cómodo, que refleje tu seguridad y un auténtico interés. Recuerda, a través de la mirada, puedes transmitir una historia sin pronunciar una palabra, creando una conexión genuina que va más allá del lenguaje hablado. 4. Cautiva con tu fragancia Si buscas cómo cautivar a las mujeres sin pronunciar una palabra, no subestimes el impacto de la fragancia que elijas. El sentido del olfato juega un papel fundamental en nuestras interacciones sociales. En este intrincado tejido de conexiones humanas, el olor se convierte en un elemento distintivo. Las mujeres, con más del 40% de células olfativas adicionales, en comparación con los hombres, poseen una sensibilidad particular hacia las fragancias. Tienen la capacidad de captar tu esencia con una agudeza única. Dado que nuestro aroma natural se fusiona con la fragancia que seleccionamos, la elección de una colonia adecuada y su aplicación cuidadosa se convierten en una expresión personal. Es tu oportunidad de crear una esencia única que hable de ti. Sin embargo, la clave está en la moderación. Menos es más en este caso. Dos o tres pulverizaciones bien dosificadas son más que suficientes para dejar una impresión agradable en las damas. Evita el exceso de fragancia, ya que puede resultar abrumador. 5. Deslumbra confianza. Un estudio de la Universidad AIM de Texas en 2007 reveló que los hombres que mueven los hombros al caminar son percibidos como más atractivos, con un aumento de más del 50%. Cuando te desplaces, procura balancear los hombros de forma suave, moviéndolos de atrás hacia adelante. Este sutil gesto no solo añade un toque de gracia a tu caminar, sino que también proyecta una sensación de poder. Este estilo de movimiento es frecuentemente observado en representaciones de personajes poderosos en series legales, donde la imagen del poder masculino se destaca. Al caminar con trajes a medida, estos personajes suelen desplazar los hombros de manera constante, capturando la atención de todos a su alrededor. El carismático James Bond, interpretado por Daniel Craig, también incorpora este género con maestría. Una escena memorable en Casino Royale, muestra a Bond saliendo del agua en la playa, demostrando cómo este movimiento sutil puede hacer que incluso sin un atuendo elegante, su presencia sea imponente y atractiva. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.